Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mano a la vuelta. Hoy vamos a traer el vídeo de cómo hacer un extracto de lavanda. Este vídeo va a ser de dos partes. Una de cómo hacer el extracto y dos en qué lo vamos a usar. Como yo supongo que habréis escuchado la noticia, en España ahora mismo estamos confinados en las casas. No podemos salir a no ser que sea para comprar comida, para... Para comer, para sacar perros. Y por si tienes que ir al banco, saca dinero. Básicamente esas son las únicas opciones para las que puedes salir a la calle. Siempre con mascarilla, con guantes, para intentar prevenir lo más posible los contagios. Así que ahora vamos a hacer el gel, para que cuando lleguemos a casa, después de estar en la calle, podamos coger y desinfectar una o otra mano. Tengo la suerte de que aquí por esta zona hay bastante lavanda silvestre. No sé si va a ser bastante bien, pero por ahí hay más, por ahí abajo hay más todavía. Aquí arriba hay más, por aquí hay más. Y nada más que tengo que girar para ir viendo lavanda por todos lados aquí. Vamos a coger lavanda y vamos a ir, mira, ¿eh? Voy a intentar de cogerlas como estas, que están con las flores abiertas. Ahora, a ver si quiero enfocar. Ahí. Cuantas más flores abiertas tenga, mejor. Bueno, ya estamos en casa, después de haber recogido nuestras flores de lavanda. Y lo podemos hacer de dos formas. Una de dos. O el aceite, como ya hicimos el aceite de romero, que os dejaré el enlace por aquí arriba para que lo veáis si queréis. Y en este caso lo vamos a hacer con alcohol. Un alcohol normal de cura de las heridas, de 96. Y bueno, pues simplemente vamos a llenar el tarro de cristal. Y vamos a meter las flores enteras, tal cual. Acordaros que cogimos las flores, que más flores tenían abiertas, ¿eh? ¿Veis? Cuanto más flores abiertas tenga, mejor. Ahí. Se me va rellegando un poco más el bote. Con que cubra las flores es suficiente, ¿vale? Cerramos. Y lo vamos a dejar aquí, antes de usarlo, 72 horas. Bueno, y hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Ya sabéis, suscribiros al canal, dejad un like, los comentarios, dejadme de qué queréis que hablamos en los próximos vídeos. Y hasta la próxima.